Luego de cuatro días de cautiverio, regresó al seno de su hogar la señora Lila Cuenza, matrona raucana de 86 años de edad, que fue plagiada cuando se encontraba en su finca en el sector conocido como Clarinetero. Así lo relató uno de sus familiares. Eso más o menos llegó a la casa aproximadamente a las 3 de la mañana. Se recibieron la llamada y salió un primo, un hijo de ella, con un cuñado hacia el rescate. La dejaron en una vía hacia la orilla del río Arauca y ahí se trajo hacia la casa. Afortunadamente, en estos momentos, se puede decir de buena salud, los médicos la han tratado y ya la han encontrado bien. Pero lo que ella nos ha informado fue que sufrió mucho porque ella no podía caminar, la pusieron a caminar y se cayó. La cargaban en hamaca. La comida que recibió en los cuatro días de secuestro fue tres jugos hit y dos pateticos de galletas. Aunque las autoridades habían anunciado avances en las investigaciones, los factores decidieron dejarla en libertad a Lila Cuenza. En un hecho similar al secuestro que se había presentado en el mes de diciembre, los represores no dejaron ver sus rostros, permanecieron encapuchados y nunca se identificaron como de algún grupo irregular. A sí mismo fue abandonada en la misma vía por donde había sido llevada. La llamada en horas de la madrugada alegró la familia Cuenza Inved, quienes fueron a su encuentro. Ella recuerda pues en el momento del secuestro que fue saliendo del broche del lato de ella y de ahí para adelante pues, imagínese, el susto que ella llevaba y al llegar allá al sitio, cuando ya le informaron a ella que era un secuestro y que era extorsivo, entonces ella pues le comenzó a decir que ella no tenía plata, pero uno sabe pues en la situación cómo es. Ella ya en vista de eso pues ya se sometió a la voluntad de ellos, a lo que ellos hicieran. La templanza de la mujer de avanzada edad puso en aprietos en varias ocasiones según relatan sus familiares a los captores. No les quiso comer absolutamente más nada y por último pues se les restió. Ya en vista de que no podía caminar, les dijo pues que la asesinaran. Y ahí fue donde ellos se sintieron un poco presionados por ella y comenzaron a hacer los contactos, los cuales pues afortunadamente la tenemos hoy aquí en casa. Las autoridades civiles y militares habían ofrecido hasta 20 millones de pesos como recompensa para quien brindara información de los responsables del racto, mientras que amigos, allegados y familiares de un hecho simbólico de una misa en su nombre se habían tomado de las manos para pedir por su libertad y la súplica fue oída. Ahora solo queda, según el clamor de los ganaderos y campesinos, se refuerce la presencia institucional en el sector donde se han presentado los secuestros. ¡Gracias!